Bueno, aquí estamos con nuestra querida Pamela Silva, que tiene una historia que yo creo que no muchos saben. Pamela comenzó desde muy niña, ¿saben dónde? En Sábado Gigante. Exactamente. A mí lo que me han contado es que cuando tu familia llegó aquí de Perú, querían que tus abuelitos o tu familia en Perú te vieran por televisión. Entonces te trajeron al noticiero infantil de Sábado Gigante, mucho antes, obviamente, que Primer Impacto, que ahora la vemos como presentadora de Primer Impacto. Y ahí fue donde tú te presentaste para que te pudieran ver en Perú. Increíble cómo pasa el tiempo, hace 20 años exactamente, mi madre me trae unas adiciones sin pensar, o sea, yo nunca me imaginé que me iban a escoger, porque obviamente llego aquí, me acuerdo, en el mismo edificio Univisión había una fila larguísima de niños, le dije, ¿sabes qué? Olvídate de mí, ¿sabes qué? Es la única manera que tu abuelita te va a poder ver. Se convirtió en la ventana para esa conexión con mi familia en Perú y con mis seres queridos, y de verdad que tengo lindos recuerdos de Lili, de Don Francisco, de todos, todo el equipo. Vamos a verlo ahora mismo, adelante. Hoy día recibimos dos nuevos conductores, Pamela Silva y Roberto Durán, un gran aplauso para ellos. Pamela, ¿cómo te sientes hoy día aquí en este noticiero? ¿Nerviosa, tranquila? Tranquila. ¿Cómo te parece esto de estar en la televisión? Emocionante. ¿Emocionante? Sí, tener una experiencia nueva. El programa de hoy día estará dedicado principalmente a la Navidad, ¿no es así? Así es, Don Francisco. Les quería decir que una de las tradiciones más antiguas de la ciudad de Nueva York es el inmenso árbol de Navidad que está instalado en el centro de la isla de Lili. Bueno, como pueden ver, un sueño hecho realidad. Literalmente, literalmente un sueño hecho realidad, una experiencia inolvidable y obviamente aquí celebrando en grande. ¿Qué te hacía yo? Siempre tan cariñosa, Lili. Siempre pensé, aquí hace mucho frío, así que trae un abriguito siempre. Pamela, ¿a qué edad viniste de Perú? Yo llegué de Lima a los 10 años de edad, así que fue precisamente ese mismo año, recién llegadita. Bueno, pues muchas felicidades, ahora la vemos todos los días en Primer Impacto. Vamos a pasar ahora con Raúl y Carla. Adelante. Adelante.